Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a otra cita del periodo de golf, como siempre con el golfiario y con protagonistas del mundo de la industria del golf. Hoy hablamos de Madrid, de esa posibilidad de que el lunes por fin abran sus puertas los campos del golf, de la posibilidad de que por fin el lunes sea Madrid y la comunidad fase 1, pero todavía eso queda bastante lejos. Y los rumores en su contra van apareciendo, cosa que no le viene nada bien desde luego a esta industria del golf que cuenta en la comunidad madrileña con esos 30 campos y más de 80.000 federados al golf, que es el único deporte junto al tenis que ahora mismo se puede practicar en una instalación deportiva y desde luego es un lujo que parece que no podemos desaprovechar ahora mismo. Como siempre, tenemos con nosotros a Javi Jiménez. Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Pues bueno, pues como tú decías, hay una posibilidad que todavía parece que queda lejos, al menos de lo que se desprende, de las declaraciones de los médicos, cosa que es muy entendible que sanitariamente tengan su resquemor. Pero también me gustaría que se pronunciase la Confederación de Empresarios, a la que todavía no he escuchado hablar y creo que su voz sería más que válida para que se tomase una decisión a la hora de reactivar la economía de la comunidad. Bueno, lo que es una buena noticia es que desde Barcelona se dice que ya la ciudad está con posibilidad de pasar a esa fase 1 y como parece que las dos van bastante hermanadas en este sentido, no tiene ese mismo sentido que Barcelona pudiera pasar a fase 1 y que Madrid no lo hiciera. Pero aquí parece, parece últimamente que manda más la política que el sentido común. Vamos a hablar con Gregorio González Irún, que es el director gerente del Golfo Olívar de la Hinojosa y bueno, pues también director general de Desprosa. La verdad es que, bueno, pues con dos campos de golf, como el Encim y el Olívar de la Hinojosa, es una voz muy autorizada para que nos cuente todo lo que está pasando. Hola, Goyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Guillermo, ¿cómo estáis? Muy bien, me imagino que vosotros en la desesperación de todas las instalaciones del Golfo Olívar de la Comunidad de Madrid, deseando que esa fase 1 llegue por fin a este número. Sí, estamos aquí rezando. Parece ser que las noticias que han salido esta mañana, bueno, pues ahora mismo no son muy alentadoras, pero todavía mantenemos la confianza en que podamos abrir y que este próximo lunes la gente pueda acercarse a practicar el deporte del golf, que es lo que estamos deseando. Bueno, Goyo, sería necesario, como yo decía antes, que los empresarios se pronunciaran, desde luego los empresarios del golf, la gente del golf se ha ido pronunciando a lo largo de estas semanas. La Comunidad de Madrid parece que es una de las que menos debería de sufrir, al ser la mayoría de los campos sociales, pero también es cierto que los campos de Esprosa dan servicio a 300 aficionados cada día y eso está haciendo, bueno, pues mucho daño, primero, a los golfistas que no tienen dónde jugar y, segundo, a vuestra economía. Hombre, y sobre todo la Comunidad de Madrid, y no nos tenemos que olvidar que somos casi 80.000 federados, que somos casi el 30% de los jugadores de España y que nos tenemos que acoplar en no muchas instalaciones de golf. Es verdad que Madrid, campos de golf, me parece que tenemos, con recorridos de golf grandes, 17, 18 instalaciones, pero luego a esta cerca de 30 que tienen cancha, pitch and patch, bueno, entendemos que hay una demanda importante que está ahí latente y que en el momento en que den el semáforo verde, pues tendremos que atenderla y estamos encantados de atenderla, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ver cómo sale esto, porque ya os digo que es que aquí ya no es que las noticias vayan cambiando de semana en semana, es que por desgracia van cambiando de hora en hora. Estamos ahora mismo inmersos en una montaña rusa, vamos a ver qué es lo que sale. Goyo, ¿tú crees que se ha tratado mal al golf en España en estos dos meses, no reconociéndole los valores que tenía, llegando tarde, incluso con la cacerolada, ¿no? Y las manifestaciones enseguida diciendo que lo que era una escoba era un paz, las declaraciones de los políticos, al final siempre nos dan en el mismo lado, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa, Guille? Que es que llevamos mucho tiempo que nos tratan muy mal, ¿sabes? O sea, es una cosa un poco sorprendente, pero cuando llevas mucho tiempo que te tratan mal y llegado este momento, que lo que la gente pide es vivir, porque en fase cero ninguno de nosotros estamos viviendo, cuando la fase uno, fíjate que quedan todavía un montón de fases, pero la fase uno lo que significa es que la gente va a poder vivir algo, vivir, poder salir, poder tener un entorno, y que el golf, que aglutina todas las cualidades para que la gente pueda vivir un poco, y resulta que todavía nos siguen atacando. Entonces, dices, pues evidentemente hay algo ahí latente que lleva de muchos años, pero también algo estaremos haciendo nosotros mal, porque, hombre, ya en el siglo XXI, que todavía no seamos capaces de contrarrestar esta cantidad de cosas que nos sueltan, nada más que son estereotipos que no vienen a cuento, pues chicos, deberíamos aprovechar esto y hacérnoslo mirar un poco, de cara a que no vuelva a pasar, ¿no? Ahora mismo, si hay un deporte que tendríamos que estar ya jugando todos, entre otras cosas, como salud para las personas mayores, para el entorno, la relajación mental, tenía que ser el golf, o sea, y sin embargo, parece que nos ponen todas las pegas del mundo. Menos mal que la Federación Española y las asociaciones de Campos de España, de gerentes y de Greenkeepers, han hecho un protocolo tan rápido, tan bueno, tan eficiente y tan responsable, que no les ha quedado más remedio que meternos en fase 1. Si no, estaríamos sufriendo lo que están sufriendo otros deportes. Pero fíjate, Ollo, ¿no te da la sensación de que al final todo esto que sufrimos, que lo sufrimos muy a menudo, el que darnos nos dan todos los días? Lo que pasa que hay veces que parece que decimos, bueno, pues que nos sigan dando así para que no nos den más fuerte, vamos a estar callados, pero que deberíamos de haber dado ya alguna vez un paso al frente, ¿no? Y fíjate, hablando simplemente de entender los campos como un pulmón, ¿no? Y me estaba acordando ahora mismo que hace un par de semanas ya en Baviera, en Alemania, los campos de golf se habían abierto simplemente para que la gente pudiera pasear y respirar, ¿no? Porque es lo que tú dices, la gente necesita vivir, ¿no? Metiros en este confinamiento, al final encontrar con cualquier situación que alivie algo. Y a lo mejor los campos de golf, hombre, yo entiendo el destrozo que puedan hacer 200 personas caminando por un campo de golf, estamos de acuerdo, ¿no? Pero de alguna forma haberse postulado como una zona de alivio, ¿no? De alguna manera, no simplemente como una zona deportiva. No, no, sin duda sería. Es más, hay campos en España, vosotros lo sabéis perfectamente, que tienen recorridos para que la gente pueda pasear por los campos de golf, evitando las zonas de conflicto, las zonas donde pueda haber peligro de caída de bolas, ¿no? Pero evidentemente eso es una labor que deberíamos hacer porque lo que estás haciendo es pegarte un gran paseo, que ahora resulta que está permitido, pero que vas jugando con una bola de golf. O sea que es que no hay mejor entorno que un campo de golf para poder atender a toda esta gente. Y deberíamos hacerlo. Y si os acordáis, hay muchas... Lo que pasa es que, claro, llevamos... Hemos pasado una crisis gorda, que ha sido una crisis bursátil financiera, ahora estamos en una crisis sanitaria. Pero si os acordáis, antes de que se produjeran estas dos, la mayoría de los campos estábamos haciendo precisamente eso, era abrir el entorno para que la gente pudiera... Y, por ejemplo, está aquí Guillermo, organizó una carrera, una maratón en un campo de golf en la Comunidad de Madrid. Aquí nosotros hemos hecho presentaciones de balones de fútbol donde se hacía un campo de fútbol en el hoyo 9 del Olivar. O sea, hemos intentado que los entornos del campo de golf fueran partícipes de lo que son las cosas comunes de la sociedad. O sea, el problema es que llevamos 10, 12 años y es que cuando salimos de una volvemos a entrar en otra, con lo cual es complicado. Pero yo creo que eso ya lo estábamos haciendo tiempo atrás. Lo que pasa es que no ha dado tiempo a consolidarlo. Esa es la pena que tenemos. Goyo, para una empresa privada como es de Esprosa y con una iniciativa y con muchos trabajadores y muchas nóminas que pagar, ¿esta situación es insostenible? Como para muchísimos campos de golf y instalaciones deportivas hablabas tú de otros deportes, ¿no? Se me ocurre, el otro día leía una noticia yo de pádel que, por cierto, vosotros también tenéis pistas de pádel y de tenis, tanto en el Enzim, con las dos pistas de pádel como en el Olivar, de un deporte que practican 4 millones de personas. Sí, sí, está claro. Yo creo que nosotros ahora mismo, igual que tenemos unas cosas muy buenas porque somos unos clubes comerciales, digamos, con unas instalaciones muy grandes, con lo cual quiero decir que podemos generar en momentos mucha demanda y mucho público. En la situación en la que estamos ahora, yo creo que somos los que peor parados estamos, porque somos clubes comerciales que no tenemos el soporte de unas cuotas de socios o de abonados, tenemos unas instalaciones igual de grandes que puede tener un club de socios, con lo cual el mantenimiento que tenemos que hacer, sí o sí, estemos abiertos o no, lo tenemos que cubrir como sea y al ser suficientemente grandes no nos podemos comparar con las instalaciones un poco más pequeñas, que es todo como más liviano, o de las plantillas son más livianas y los gastos que generan son más livianos, con lo cual el problema que tenemos de Esprosa y el problema que tenemos ahora es que estamos justo, somos el perfil del campo, creo, en mi opinión, el campo más perjudicado en esta situación en la que estamos ahora. Vamos a ponernos en el mejor escenario, sé que todos esperamos el de que el lunes haya luz verde y podamos abrir las puertas, Golfolibar y el Ensin están preparados para abrir, se van a abrir el mismo lunes, vais a esperar algo, ¿qué vais a hacer? No, no, nosotros en principio estamos preparados para abrir el lunes las puertas de los dos instalaciones, intentar las escuelas de adultos, organizarlas, que las tenemos también pertrechadas y lo que pretendemos es que la gente entre en la instalación. Yo creo que todos tenemos que hacer una labor y es transmitir confianza e ilusión, confianza en que vamos a tener todo preparado para que la gente pueda estar lo más segura posible, evidentemente, pero sobre todo ilusión de que vuelvan otra vez a vivir, o sea, es que vamos a intentar solucionar entre todos esto de alguna manera. Mira, yo el otro día me hizo gracia porque claro, te planteas muchas veces decir oye, me merece la pena abrir, no abrir, no sé el volumen de gente que va a venir, no sé si va a ser rentable o no ser rentable, pero el otro día en un telediario oía a un director de hotel que le preguntaban pero usted va a abrir, espera muchas reservas en el hotel y él decía no lo sé, pero tenemos que abrir por coger moral y yo creo, me impactó tanto esa frase que dije, efectivamente, o sea, contestación Javi a tu pregunta, el lunes vamos a abrir para coger moral, sobre todo nosotros, pero esperemos también que cojan moral todos los jugadores de gol que llevamos dos meses y medio sin darle a la pelota. Bueno, estoy seguro que la apertura va a ser todo un éxito, a juzgar por lo que pasa en campos vecinos, lo que ha pasado Valdeluz, Cabanillas o campos de alrededor en el que el primer día ya se habían llenado y los campos de Málaga creo que también están en muy buenas condiciones en estos días, condiciones de taquilla me refiero, de Greenfield vendidos, pero está claro el protocolo en cuanto a jugar al golf, cita previa, no hay zonas comunes, me voy directamente al TIDEL 1, en fin, todo este tipo de cosas que está más o menos claro, pero ¿y las canchas de práctica? ¿Cómo vamos a acceder a ellas? ¿Cómo vamos a poder manejarnos con la máquina de las bolas, con los cubos? ¿Hay que pedir cita para coger puesto? ¿Cómo funciona esto? Mira, las canchas de prácticas, un box es una superficie que solamente por la influencia del palo está restringida a 3 metros cuadrados, con lo cual, los famosos aros y todas estas cosas que estamos viendo ahora en las playas, el box de una cancha de prácticas ya tiene esas dimensiones. Nosotros lo que tenemos que intentar es que la circulación de la gente evite, digamos, el contacto, es decir, tendremos que colocar circulación para que la gente entre por un lado de la cancha y salga por otro lado totalmente distinto, poniendo personal que esté desinfectando constantemente el único elemento que tú tocas, que es el cesto, porque las bolas realmente no tienes por qué tocarlas, las puedes colocar con el pie o con el palo, lo que sea. Y a la hora de sacar la máquina expendedora, evidentemente, habrá unos dosificadores donde tú antes y después de darle a la máquina puedas irte. En el caso nuestro, tenemos tarjetas de cercanía, con lo cual, las personas que tengan su tarjeta no tienen ni que tocar la máquina, simplemente al pasar la tarjeta, las bolas caerán en el cesto y se acabó. O sea, el único momento de conflicto serán los cestos. Dedicaremos recursos personales para que todo el mundo esté tranquilo. Pero precisamente la cancha, si es que lo bueno que tiene el golfe, volvemos al principio, es que las instalaciones son tan grandes, son tan grandes, que al final dices, para una crisis como esta, estamos perfectamente preparados para que la gente no esté a dos metros de distancia. Si dijera la Organización Mundial de la Salud que tenemos que estar a cuatro metros, a cinco, entramos en conflicto, pero con dos, si es que son enormes, si es que el campo de gol, la cancha prácticas, todo es enorme. No creo que, no vamos a tener ningún problema. Goyo, vosotros habíais hecho una inversión justo antes, además muy importante con el top tracer en la cancha de prácticas. Lo bueno es que está preparado, está perfecto para empezar a usar y cómo están los campos, ¿no? Porque tú que los puedes ver ahí desde tu despacho, debes ver un paisaje que seguramente no has visto nunca porque nunca ha estado el olivar de la Hinojosa dos meses cerrado, ¿no? No, evidentemente. Imagínate ahora, es como si fuera una alfombra, sobre todo, lo que más te llama la atención, los que jugamos el olivar, Guille, y tú lo has jugado muchas veces, el volumen de gente, los tis están, que parecen los tis de Augusta, que eso realmente nos ha costado siempre tenerlos porque con la traya que tiene es complicado. Y lo que más te sorprende es cómo la naturaleza le va ganando terreno al hombre, ¿no? Y es el olivar, que era un vertedero de inertes cuando luego antes Javi hablaba de que son pulmones para la ciudad. Pues yo ahora cogería a todos los ecologistas y los traería aquí. Les diría, mirad la fauna que hay, la vegetación, no sé. Es sorprendente cómo la naturaleza va ganando y te puedo asegurar que en los lagos es que estoy mirando por la ventana y es que está todo uno de patos ahí con él. Es que hay absolutamente de todo. Da un poco de miedo, cuando te das un pasito por abajo, dicen, a ver este tío tan feo que viene por aquí y quién es, ¿eh? Para meterse en mi terreno. El otro día, Goyo, hablando con Carlos Pitach, el gerente y propietario del Auro Golf, me decía que después de dos meses sin abrir el campo, haciendo los cuidados mínimos y se lo que ando a las calles, lo que era y tal, pero que el RAF, que no había manera que yo de sujetarlo, ¿no? Me imagino que el Golfo Olívar de la Hinojosa como el Encín, que tienen unos RAFs naturales muy, muy bonitos, que decidisteis quitarlos prácticamente para hacer más sostenible el campo, pero que con esta primavera que estamos teniendo tienen que estar preciosos, ¿no? Bueno, evidentemente es que se ha juntado todo, las condiciones climáticas de esta primavera han hecho que todo, digamos, se explote, Es brutal. El del olivar está evidentemente muy bonito, pero el que está absolutamente descomunal es el del Encín. El del Encín está como prácticamente en la época en que se abrió, que si os acordáis, había como un metro y medio y era como una visión que encajonaba todos los hoyos, ¿no? O sea, el Encín es cuando la gente vaya, va a quedarse absolutamente alucinada de cómo está la finca y cómo está el campo. Es como si lo hubiéramos inaugurado, o sea, como si fuera en 2011, ¿no? Algo excepcional. Para que, desde luego, una vuelta por los RAF después de cerrar el campo para ver si el Marsha encuentra jugadores allí metidos, porque, claro, aquí cuando salgamos a jugar con dos meses sin practicar, ya saben dónde van y todas las bolas. Eso no lo dudes, ¿eh? Pero bueno, lo que diremos es que vamos a poner un cartel que diga después de dos meses y medio, si el golf ya te hace humilde, ahora tienes que serlo mucho más. Acá, y despacito y no te compliques la vida. Goyo, estáis recibiendo ya muchas llamadas de aficionados, de jugadores, de abonados, preguntando que si pueden reservar ya, que quiero reservar para este lunes no, para el siguiente y para el siguiente, alguno que haya reservado ya con un medio de antelación, o de momento tener los teléfonos parados hasta que pueda aparecer definitiva la apertura más que uno. No, no, está siendo una locura, es más, tenemos una persona en cada campo teniendo solo el teléfono. Tener en cuenta que como nosotros tenemos que mantener el contacto con los clientes, entonces hemos ido mandando comunicados donde les íbamos contando cómo pretendíamos hacer las cosas y claro, llega un momento en que tienes que ir retrasando las fechas, tienes que ir cambiando los procedimientos, tienes que ir cambiando las fechas de apertura y entonces eso lo que hace es que la gente ahora mismo esté como muy pendiente de todo lo que está pasando y eso al final el resultado es que son llamadas constantes pidiendo para reservar o ya te puedes imaginar, o sea, es llamada, quiero 12 salidas, quiero 24 salidas constante, ¿no? y lo que estamos transmitiendo nada más es que todo ese sistema lo pondremos en marcha lógicamente si abrimos el lunes, el lunes a las 7 de la mañana estará funcionando, habrá personas para atender el teléfono el que quiera hacerlo por internet, online y abriremos las instalaciones y que la gente empiece a jugar, pero vamos, está la gente muy muy pendiente para ver cuál es el proceso de apertura. Va a estar divertido ver ese llegado de jugadores el lunes a 1 de la mañana que yo estoy convencido o quiero cruzar los dedos para que así sea. Lo que sí que hay que recordar es que no se puede ir al fallo, que si no tienes cita previa no vale la pena ir al campo. No, no, claro, exactamente, o sea, es más, los controles de seguridad no solo en nuestros campos sino en todos van a filtrar a la gente, nosotros la vamos a filtrar si no tiene reserva no podrá acceder, evidentemente, reserva telefónica o online, no podrá hacer la instalación y tendrá que hacerla en ese momento que la podrá hacer desde fuera o desde el teléfono o desde donde sea, pero para pasar el control tendrá que tener su reserva telefónica y también hemos establecido un sistema de control de temperatura, es decir, tomaremos la temperatura de las personas y aquella que dé una temperatura superior a la permitida evidentemente le recomendaremos que dé la vuelta y bueno, es poner todos los medios a nuestro alcance para lo que os decía antes, para generar confianza y que la gente se pueda acercar a nuestra instalación sabiendo que esto es un entorno lo más seguro posible porque la seguridad 100% evidentemente no existe, ¿no? La última, Goyo, está claro que si dividimos las 40 o 50 hectáreas de un campo como el Olivar o el Encín, alguna más en el Encín, entre 200 personas, sale a muchos metros cuadrados para cada uno y esa cercanía no va a ser nada peligrosa. La última, Goyo, para la gente que ahora mismo si nos dan esa fase 1 y no hay otro deporte que practicar, quiere acercarse a conocer el golf, a conocer un campo como el Encín o como el Olivar de la Hinojosa, puede pasar, puede llamar, puede preguntar y vais a atender o de momento os vais a centrar solo en los jugadores. De momento, Guille, lo que está permitido en protocolo es gente, jugadores federados con reserva previa en la instalación. O sea, la apertura no vamos a hacerla, la casa club se tiene que mantener cerrada, con lo cual lo que vamos a hacer es permitir el acceso únicamente a aquellas personas que tengan una reserva previa o bien de escuela o bien para jugar al golf. Pero para que te hagas una idea, hasta los patting green van a estar cerrados, o sea, esta primera semana es muy importante que lo hagamos bien, que generemos confianza, que la gente se encuentre a gusto en la instalación, que hagan lo que tiene que hacer que es jugar al golf en las condiciones que ya todo el mundo sabe, que son sin los bánkers, ser rastrillados y sin tocar la bandera y vamos a pasar esta semana y la semana que viene veremos qué mejoras podemos ir incorporando, según nos vaya diciendo el Ministerio de Sanidad o el Gobierno, pero yo creo que ahora ya que vamos a empezar a vivir si todo sale bien, pues vamos a ir haciendo las cosas bien semana a semana planificando y que la gente poquito a poco se vaya incorporando, es un poco no cometer errores, sobre todo no cometer ni un solo error. Pasito a paso, como habéis sido siempre en el Enfile, en el Olivar y en la historia, más de 25 años ya en el Olivar de la Hinojosa haciéndonos disfrutar del golf, ojalá que tengamos que esperar muchísimo menos, apenas unos días para que podamos volver a pisar esa hierba y olerla, que no sabe la gente lo bien que huele el césped en un campo de golgollo, que tengáis mucha suerte, que va a ser la suerte de todos los golfistas, no en vano hace unos años el Olivar de la Hinojosa fue el segundo campo de Europa con más grifes vendidos, una auténtica barbaridad, así que a ver si pronto recuperáis esas cifras y todo vuelve a esa cierta normalidad, esa nueva normalidad, como dice nuestro brillante presidente del gobierno, cada uno que lo entienda como dirá. Pues muchas gracias, que Dios te oiga y sobre todo no quiero terminar sin daros las gracias porque nos habéis entretenido muchísimo durante estos dos meses con estos programas y estas cosas que hacéis, de verdad que enhorabuena porque sois, vosotros sí que sois unos auténticos crack, gracias. Un abrazo Goyo, muchas gracias y mucha suerte, el lunes cruzamos los dedos, ¿eh? Ahí está, sin duda. Un saludo, Gregorio González Irún, el gerente y el director general de Desprosa y bueno, pues Alma Mater también en el Olivar, en el Enfín durante toda su vida prácticamente deportivamente hablando en un campo como el Olivar de Lenojosa que sigue siendo referencia del golf en la Comunidad de Madrid y en toda España. Nosotros seguimos con toda la información en elperiodicolf.com